¿Qué es el Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos? Este estudio indica que marca que la mayor cantidad de casos de agresiones de parte de las fuerzas de seguridad están relacionados con la protesta social, con la represión a la protesta social y a las detenciones arbitrarias. No hay datos oficiales de esta situación, no se conocen relevamientos acerca del accionar de la Fuerza de Seguridad y a falta de esos datos oficiales, los organismos que armaron este registro utilizaron notas periodísticas y a partir de esas detallaron que encontraron 113 episodios de represiones y detenciones sin motivos. Insisto, solo tomando como referencia notas periodísticas. Les digo esto para que tengan una idea de todo lo que no aparece en los diarios, que son muchísimos casos. Tomando esa fuente, el informe habla de 113 episodios de represiones y detenciones sin motivos. Esos son los primeros seis meses de gobierno. El relevamiento advierte que estas acciones son sistemáticas para llevar adelante una idea que es una construcción, una mirada y un accionar represivo de las fuerzas de seguridad. Los números que arroja el estudio de estos 113 casos marcan lo siguiente. 113 casos de violencia estatal verificados. El 17,7% fueron represiones a manifestaciones sociales. A eso le tiene que sumar el 4,4% de represiones a trabajadores ambulantes. Que se podría decir que es lo mismo, ¿no? Protesta social y represión a trabajadores ambulantes que también tiene que ver con la resistencia ante una protesta porque le están quitando la fuente de trabajo. Con lo cual estamos hablando de un 22,1% de represiones a manifestaciones sociales. Es muy alto, ¿no? Detenciones arbitrarias, 13,3%. Y muertes causadas por uniformados, muertes causadas por uniformados en ocasión de represión, 13,3%. También, dice el estudio, la violencia estatal se nota diariamente en la calle. Se nota y es verificable casos de excesivo e injustificado uso de armas de fuego, saturación policial, racias, controles injustificados de documentación, requisas personales sin causa, trato abusivo, hostil y amenazas y persecución ideológica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!